así es pues seguimos grabando en esta bonita tarde ya donde aquí los amigos los policías ahora sí que vienen jalando a este bonito ejemplar que está donando mauricio maldonado juntamente con su esposa la señora veronica cano así como su hija keila y rubén y de esta manera pues ya después de haber convivido aquí en el hogar donde pues han estado siempre y aproximadamente se estarán trasladando a su nuevo hogar por allá cerca del barrio del divino rostro aquí tenemos a este bonito pues animal muy noble siendo jalado con todos los amigos que forman parte de la mayordomía de la iglesia así que viene la banda la banda infantil de la escuela primaria haciendo presiento haciendo presencia así es pues como vemos mucha participación de mucha gente que ha sido invitada por parte de los amigos que forman parte de esa mayordomía y pues es la respuesta que estamos viendo hoy en esta bonita tarde así que seguimos seguimos pues comentando un poquito el inicio de esta bonita festividad no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva nuestro santo patrón San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva a todos los invitados aquí presentes! ¡Viva! ¡Viva a todos los invitados! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.